¡Suscríbete! 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 Para que el coche hambre, tenéis que pisar el pedazo, ¿vale? Y no toméis de frente que os hacéis daño. Gracias por ver el video. 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 ¿Vamos, paramos ya o no? ¿Quién quiere un poquito más? A ver la mano arriba. ¿Quién quiere un poquito más de caña? A ver esa manita arriba. Venga, venga, vamos otro poquito más rápido. ¿Quién quiere un poquito más rápido? ¿Quién quiere un poquito más de caña? ¿Quién quiere un poquito más rápido? ¿Quién quiere un poquito más? ¿Quién quiere un poquito más? ¿Quién quiere un poquito más? ¡Gracias! 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 ¡Como va el Adorno!